Gracias por venir a esta sesión sobre máquina herramienta y queremos, después de cuatro años de congreso sobre Basque Industria 4.0, empezar a enseñar realidades sobre qué es lo que realmente se está haciendo en distintos sectores. Hemos tenido la suerte de que nos ha tocado la sala más grande, a la máquina herramienta, no sé si es porque somos los más importantes, pero bueno, tenemos la sala más grande, pero también eso es una responsabilidad. Pero bueno, intentaremos que salgan de esta sesión con una idea realista de qué es lo que se está haciendo en este sector. Veo muchas caras conocidas y quería presentar qué es la máquina herramienta, por qué la máquina herramienta es importante, pero creo que con todas las caras que nos conocéis y que sois ya un poco como de la familia, no sé si va a ser importante, relevante. Pero bueno, la máquina herramienta es un sector extremadamente necesario para un país que quiera ser industrialmente competitivo y no existe industria moderna sin máquina herramienta. Eso lo tenemos todos muy claro y aquí en el País Vasco es una realidad de la que somos todos conscientes. Por poner algunos datos que ya conocéis, pero que viene bien recordar, somos el tercer mayor productor de máquinas herramientas de la Unión Europea y el noveno en el mundo. Exportamos más del 75% de toda nuestra facturación. Somos especialistas, este sector en el País Vasco, que es donde está mayoritariamente concentrado, especialistas en máquinas de grandes dimensiones, de alto rendimiento y muy alta precisión. Competimos con los líderes mundiales, incluso somos líderes en algunas tecnologías y en algunos tipos de productos. O sea, somos líderes mundiales en alguna tipología de máquina. Somos un sector estratégico, esto ya lo he comentado. Somos un sector que cualitativamente es muy importante, aunque cuantitativamente los números no son tan relevantes. Y tenemos una capacidad de adaptarnos a cualquier necesidad que nos pidan nuestros clientes. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos un serio problema con relación a las personas. Necesitamos personal altamente cualificado y estamos otorgando una máxima prioridad a la formación de las personas. Y con toda esta revolución 4.0, esa necesidad es aún ahora mucho más significativa y más relevante. En el clúster al que representamos aglutinamos a las empresas que hacen máquinas de arranque, empresas que hacen máquinas dirigidas a la deformación de la chapa, de los metales. Tenemos un colectivo de empresas que englobamos dentro de un capítulo que llamamos otras tecnologías de fabricación, automatización, montaje, encintadoras. Hay un tejido industrial de componentes que integramos en nuestras propias máquinas, que también están dentro de nuestro clúster. Hay herramientistas, empresas que hacen herramientas de corte que también van dentro de nuestras máquinas y accesorios, que son otros elementos importantes dentro de nuestro sector. En estos momentos el clúster de máquina herramienta se compone de 125 asociados, creamos de manera directa 7.400 empleos y de manera indirecta otros 7.500 también y facturamos del orden de los 1.500 millones de euros. Dentro de lo que es el clúster AFM, recientemente aglutinamos a distintos colectivos, no solamente a los fabricantes de máquina herramienta, a sus componentes y sus accesorios, sino que hemos creado la Asociación de Fabricación Aditiva e Impresión 3D. Existe un colectivo del clúster de la ferretería y el suministro industrial que también gestionamos desde la propia AFM y recientemente creamos AFMEC. AFMEC es la Asociación de los Mecanizadores y Subcontratistas a nivel nacional. En total, en estos momentos somos 404 asociados con 50 socios colaboradores, 12.000 empleos de manera directa y 2.200 millones de euros de facturación. Con esto, he hecho una presentación de lo que es el sector de la máquina herramienta. Como decía, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero me parecía relevante presentarlo para todos aquellos que en este contexto todavía no lo teníais de manera tan cercana. Y sin más, voy a dar pie a presentar a cuatro representantes de cuatro empresas significativas del clúster con las cuales vamos a tener un pequeño debate. Les voy a hacer una serie de preguntas sobre qué es lo que entienden ellas sobre Industria 4.0, qué retos tienen, qué es lo que están haciendo. Y después de esa mesa redonda, cada uno de ellos tiene cinco minutos para presentar los hitos más importantes o los desarrollos más significativos que ellos quieren que ustedes conozcan en el ámbito de la Industria 4.0. Con lo cual, procedo a invitar en primer lugar a Javier Torrella, de la empresa Suraluce, que es el director del área de Ingeniería y responsable del ámbito de digitalización del Grupo Danovat. Tenemos también con nosotros a Kepa Huerta, de la empresa Equin. Es el gestor de mantenimiento de Equin y uno de sus objetivos es impulsar en las plantas de Equin el concepto de fábrica 4.0, industria digital. Nos acompaña también José María Ramos, de la empresa Ona Electroerosión, el director de tecnología e innovación de Ona Electroerosión. Y por último, tenemos a Luis Pantoja, de Ingetim, que es el director técnico del departamento de I más D de la unidad de negocio Automation Devices en Ingetim. Bueno, pues ya estamos todos y iniciamos una pequeña mesa redonda o coloquio que hemos preparado para que, bueno, pues vayan dando cada uno de ellos una pequeña respuesta a qué es lo que entienden sobre Industria 4.0. La primera pregunta que queríamos lanzar es qué es lo que entienden por Industria 4.0 en sus empresas de manera real y en qué están trabajando. Para ello, bueno, pues igual Ona Electroerosión puede romper el hielo, bueno, Ona no, José María, puede romper el hierro para empezar a… Bueno, igual en vez de dar una definición más académica, yo creo que nosotros podemos contar un poquito con nuestra experiencia haciéndonos un autodiagnóstico de cómo estábamos en Industria 4.0. Esto fue una iniciativa de la Diputación Jural de Betcaya y viendo cómo se hizo ese estudio puedes decir cuáles son los temas importantes en Industria 4.0 de máquina y herramienta, ¿no? Entonces, estos tipos de estudios se fijan mucho fundamentalmente en cómo la empresa está conectada con los productos, qué posibilidades hay de servitización, oportunidades de negocio relacionadas con el mundo de los servicios, cómo de inteligente es la compañía, en el sentido de es capaz de tomar decisiones que no estaban planificadas en torno a los cambiantes, por ejemplo, cómo está la automatizada, cómo trata el tema de la ecoinnovación, por ejemplo, e incluso el tema social, ¿no? Entonces, nos puntuaron en todas estas áreas, yo creo que tuvimos un resultado en la media del sector como empresa y, sin embargo, se veía un potencial importante en la parte del producto. El producto tenía mucho potencial para generar una plataforma de servicios, que es un poco lo que quizá hablaremos luego, ¿no? Equin, ¿tendrías algo para añadir? Sí, bueno, para Equin, en realidad, bueno, desde el punto de vista de lo que es la fabricación de máquinas para nuestros clientes, veíamos la necesidad, lo vemos como una oportunidad de integrar las tecnologías habilitadoras para poder ofrecer a nuestros clientes nuestro producto enfocado a la Smart Factory. Eso sería, en definitiva. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que la industria 4.0 ofrece o nos pone por delante de cara a nuestro sector? Desde el punto de vista de Ingeting, ¿qué retos? ¿Qué retos y qué oportunidades? Las dos cosas. Yo creo que un poco, a mí siempre, yo prefiero mirar oportunidades, porque el reto es simplemente hacer que esa oportunidad sea tangible. Entonces, la oportunidad, desde mi punto de vista, o lo que estamos viendo en Ingetean, que principalmente estamos posicionados en el sector eólico y en la máquina herramienta, hemos entrado con una palanca propulsora, la planca tecnológica con el grupo Danovat, es acotar muy bien qué vas a hacer y, lo más importante, qué no vas a hacer. El problema de estas tecnologías habilitadoras de Industria 4.0 es que son muy accesibles. Hay otras industrias más tradicionales, una máquina eléctrica, un convertidor, otras partes mecánicas de la máquina herramienta, que tiene unas barreras de entrada y unos costes fijos, que está originando que la gente se lo piense bien. En el tema de Industria 4.0 se ha entrado en una dinámica que, al ser las tecnologías habilitadoras tan accesibles y de coste tan bajo, se hace, se sensorizan máquinas, se piensan en servicios traccionados desde el IMAS-D, pero realmente nadie se pierde un poco la utilidad final del tema. Entonces, la oportunidad es usar la digitalización de la máquina para en lo que eras bueno, ser aún mejor. Ese yo creo que es el primer paso y la primera reflexión. Segundo paso, encontrar tu hueco en la foto. ¿Cuál es tu hueco? Y no ver la máquina como el centro del mundo, sino dentro de la figura grande del proceso productivo, donde estás ubicado, ¿cuál tiene que ser? ¿Hasta dónde tienes que llegar tú? ¿Y de qué formas parte? No perder nunca la visión de conjunto del problema. José María, ¿añadirías algún reto o oportunidad que habéis utilizado? Sí, hombre, yo me quedaría con la parte positiva, si quieres. Esta especie de democratización en el acceso a las tecnologías realmente es un poco novedad y nos permite a los pequeños, a las pequeñas y medianas empresas acceder en buena posición y competir con grandes si tienes una buena idea y demás. Totalmente de acuerdo en que ahora mismo hay un bombardeo de tecnologías y me gusta eso de vamos a decir por lo menos qué no vamos a hacer, seleccionar qué vamos a hacer. Pero yo sí me quedo con esa idea de que, en principio, ahora tienes una capacidad de cómputo, de manejo de información accesible que realmente solo puede redundar en beneficio. Entonces, por la parte de ONA, yo creo que nosotros hemos puesto más el foco, en el reto del foco es, si estás pensando en cambiar un poco la mentalidad de vender bienes de equipos cada 10, cada 20 años, una máquina dura 10, 20 años y quieres pasar a un negocio más basado en servicios, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue usar estas informaciones de las máquinas? ¿Cómo se consigue ver toda esta película en paralelo que dices tú, holística? ¿Y cómo hacemos para que todo eso redunde en el negocio? Porque, al final, todo esto va de hacer negocio. Y, bueno, pues eso es un reto. Es un reto y hay que convertir ese reto en oportunidad. Yo añadiría que tenemos una cierta tendencia a fijarnos siempre en el producto, sobre todo los técnicos, ¿no? Estamos pensando siempre cómo mejorar el proceso del producto y, realmente, también tiene que haber una apuesta de estrategia interna de la compañía. El servicio requiere una mentalidad diferente. Yo diría, no sé, no se me ocurre una forma más fácil de decirlo, migrar a una mentalidad de servicios te examina continuamente, evaluación continua y, sin embargo, cuando fabricas máquinas haces una reválida cada cierto tiempo, ¿no? No son ni mejor ni peor, son diferentes. Entonces, pasar de fabricar máquinas, de entrarlas en un momento concreto y luego quizá ves al cliente para la siguiente venta dentro de un cierto tiempo es totalmente diferente que estar totalmente dando servicio todos los días. Esos dos retos creo que nosotros los tenemos que afrontar. Muy bien, muchas gracias. Equin, vosotros estáis trabajando en el ámbito del producto, pero también en la fábrica. Sí. Vuestra visión está en la fábrica digital. ¿Qué retos visualizáis vosotros? Bueno, retos que nos estamos encontrando... Nosotros ya tenemos máquinas conectadas, pero uno de los retos que nos estamos encontrando, una de las dificultades es el tema de la ciberseguridad. Nos damos cuenta que cuando vamos a los clientes y queremos conectar nuestra máquina a Internet en los sectores en los que nos movemos, que son básicamente aeronáutica y automoción, pues hay falta de confianza para conectar esas máquinas a Internet, ¿no? Por el miedo a que pueda haber algún acceso a robo de datos y demás, ¿no? Entonces, un reto está ahí. Bueno, ya han estado hablando antes. La verdad es que me ha alegrado mucho oír al viceconsejero cómo se está trabajando en ello desde la parte docente y falta que esa parte en las organizaciones empiece a generar confianza para desatascar ese tema, ¿no? Luego, otro reto que tenemos ahí es la creación de los nuevos perfiles. Nos damos cuenta que toda esa generación de datos, de esa inmensa cantidad de datos que tenemos, esa explotación de datos, el análisis, va a generar nuevos perfiles de personas. Bueno, ya han estado hablando antes de ciberseguridad, análisis big data, matemáticos. El reto está en que las organizaciones se den cuenta que eso es necesario, ¿no? Es muy difícil hoy en día todavía ver ese retorno cuál va a ser, ¿no? El traer a esa persona y qué retorno me va a dar el tener esos perfiles en mi organización. Y luego, otro que estamos viendo es el cambio cultural. Bueno, la tecnología avanza más rápido que nunca y las personas, yo creo que desde la parte educativa, también me alegro mucho lo que ha dicho Beatriz Ruiz acerca de que se está formando sobre inteligencia emocional, inteligencia social, creatividad. Las organizaciones ya tienen que tener personas que están adaptadas, o sea, que tengan capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Por la rapidez que esto está llevando. Javier, desde el grupo de Anovat. ¿Cómo lo estáis visualizando? Lleváis tiempo también trabajando, pero seguís con retos por delante y… Sí, bueno, no quisiera repetirme, ¿no? Pero lo que sí nosotros vislumbramos es que la asunción de la tecnología la hemos adquirido. Es decir, sabemos lo que tenemos que hacer, estamos formando a técnicos, estamos formando a ingenieros, pero creo que la componente negocio, la componente se nos está escapando. No sé si por propia incapacidad de… No sé, a mí me da la impresión de que sabemos muy bien los qué, pero no sabemos los cómo, no sabemos cómo llegar. Entonces, sabemos, ¿no? Esto tenemos que generar relación con el cliente, no mera transacción, tenemos que generar relación. Y para esa relación vamos a aumentar el nivel de servicio, la intensidad de esa relación con nuestro usuario, con nuestro cliente, y vamos a utilizar estas tecnologías. Desarrollamos las tecnologías, son retos tecnológicos importantes para un mundo que viene de la mecánica, de la electrónica tradicionalmente y que ahora exige lo que llaman skills híbridos o algo así, personas que entiendan de mecánica, entiendan de electrónica, entiendan de producto, entiendan de proceso, debemos de perder. Lo hemos escuchado también en la sesión anterior. Hay dificultad de adquirir ese conocimiento en las universidades. El ingeniero que tradicionalmente ha sido el que ha desarrollado productos, procesos en nuestras empresas. Es más fácil probablemente encontrar informáticos, analistas, matemáticos, personas que entiendan o que desarrollen actividad en ese mundo más tradicional, en la máquina de herramienta, que es súper necesario. No hay que olvidarlo. Estamos de 4.0, pero no hay que olvidar que la base de nuestra actividad es la que es. Entonces, esos comportamientos híbridos son los que realmente vamos a demandar en ya mismo. Y, insisto, falta la componente negocio. No somos capaces, por lo menos en la generalidad, de ver cómo hacerlo. Está claro que estamos acostumbrados a retos tecnológicos, pero el modelo de negocio es lo que todavía tenemos por delante como reto. ¿Cómo estamos posicionados? Esta es la cuarta edición del Congreso Vasco Industria 4.0. En Alemania se llevan muchos años hablando sobre estos conceptos. ¿Cómo estamos la industria vasca posicionada con relación a estos conceptos? ¿Tú qué opinas, Javier? Bueno, yo creo que estamos a un muy buen nivel. No sé, yo me remito a la última EMO en septiembre de este año en Hanover, la feria de máquina herramienta más importante del mundo probablemente. Y ahí yo creo que las empresas vascas de máquina herramienta dimos una muy buena impresión y me atrevería a decir que estamos a un muy buen nivel. Sí, algunos venían a vernos. Sí, sí, venían a vernos y nos decían que, bueno, que es eso mismo, que estamos a un buen nivel. Luego hay que tener en cuenta también nuestro tamaño, nuestra dimensión, hay que ver los grandes gigantes de la máquina herramienta lo que están aportando en este mundo. Y bueno, pero creo que no desmerecemos. ¿Cómo lo veis desde Ingetin? Vosotros venís del sector de los aerogeneradores, venís de otro sector, esas tecnologías las estáis trayendo hacia la máquina herramienta. ¿Cómo nos veis posicionados? Sí, un poco explicar igual el origen en Ingetean de lo que ahora llamamos 4.0. Nosotros llevamos manteniendo, hoy he visto la cifra, creo que me ha parecido que mantenemos 10 gigavatios de energía eólica en el mundo. Bien, entonces, para nosotros empezamos más o menos con este tema hace 6-7 años, no tenía nombre ni apellido, pero básicamente era monitorizar máquinas, usar los datos de la máquina para dar un mejor mantenimiento de la máquina. En el caso eólico es un sector muy maduro y directamente a nivel comercial, un poco, yo no soy comercial, pero un poco lo que me llegó, que era que se le daba, al ofertar el mantenimiento de un parque eólico por nuestra gente, nuestros técnicos, daban un ratio, un porcentaje por contrato de mejora en la producción de la máquina si se aplicaba esta sensorización de la máquina. Entonces, las cuentas estaban claras, el retorno de la inversión está claro y el riesgo estaba claro también por parte que asumía Ingetean y su know-how. Entonces, cuando pones esas piezas en el negocio y lo consigues hacer tan palpable que llegas a un ratio de producción o produces un 20% más, un 30% más o te gastas en mantenimiento un 30% más y es verdad, esto es de manera natural. Entonces, en Ingetean un poco posicionados, estamos bien posicionados tecnológicamente. En el caso de eólica hemos sabido dar el negocio, pero simplemente no es que de repente viéramos un negocio nuevo, ya estábamos manteniendo aerogeneradores. Fue una evolución natural. Para ser competitivos en algo que ya hacíamos, necesitábamos no estar cambiando tornillos en aerogeneradores en China, que eso siempre va con mano de obra local, sino centrarnos en la parte de mantenimiento y de servicio de más valor añadido, que era dar las directrices a la gente local de lo que tenía que hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar de las tecnologías habilitadoras. Se habla de cloud computing, robótica colaborativa, realidad virtual, realidad aumentada. ¿Qué significan todas estas tecnologías de cara al sector de la máquina herramienta? Si tuviéramos que priorizar o analizar esas tecnologías y qué hacemos con ellas de cara a nuestro sector, ¿cuáles podrían tener un mayor impacto potencial? dentro de nuestro sector. ¿Qué opinas, José María? Hombre, yo voy a hablar un poco desde nuestra experiencia. Yo para todo el sector no me atrevería a decir que todas esas tecnologías tienen aplicaciones en muchos campos y cada proceso es diferente. En el caso de ONA, del proceso de retroursión, yo estoy particularmente sorprendido de la expectativa que se está generando en torno al análisis masivo de datos en nuestro proceso. Nuestro proceso es un poco peculiar, es un poco nicho, no es muy conocido y tiene la peculiaridad de que puede producir un montón de datos en poco tiempo, porque las descargas se producen en cada microsegundo. Entonces, tenemos una forma de llegar al Big Data, digamos, por el camino de la escala temporal. Y luego presentaremos algún resultado y realmente a mí me parece una de las tecnologías que debemos estudiar nosotros. Dicho esto, creo que también no va a ser ni fácil ni directo importar lo que conocemos del Big Data, de las redes sociales, de las grandes compañías que mueven este tipo de tecnología a nuestros procesos. Pero sí que creo que nos estamos perdiendo algo ahí. Por lo menos nosotros tenemos la intención de explorarlo e intentar ver qué se puede hacer. La idea es que, trabajando como estamos trabajando ahora mismo, nosotros no vamos a duplicar la velocidad de corte de una máquina de retrosión o por lo menos no se ve a corto plazo. Entonces, vamos a tener avances lineales como los estamos teniendo ahora. Y, sin embargo, en teoría aquí se espera algún avance disruptivo en ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la elaboración de sensores que no son posibles de fabricar, no existen sensores para algunos parámetros que, sin embargo, se pueden inferir a partir de otros. Todo ese tipo de tecnologías queremos abordar. Y un problema que tenemos es que tenemos que poner en comunicación al experto del dominio, nuestro experto de retrosión, con alguien que sea experto en la analítica. Porque lo que ha quedado claro es que los dos, cada uno por independiente, no van a poder resolver el problema. En el grupo de Novart habéis comprado alguna empresa que complementara nuestras capacidades. ¿Cómo veis vosotros también estas tecnologías? ¿En temas de realidad virtual habéis utilizado? Sí. Bueno, en general, yo no me atrevería a listar más o menos impactantes. Yo creo que todas ellas tendrán seguramente su cabida. Todo dependerá del para qué y cuál es el impacto en negocio que tenga cada una de las tecnologías. Nosotros, pues por ejemplo, también centrados en nuestro caso, hemos empezado la parte más de analítica de datos, computación en nube, etcétera. Efectivamente, compramos una empresa, una startup pequeña que se llama Xavi y la que complementa o la que fundamentalmente nos facilitaba el acceso a esa cantidad de datos que necesitábamos para hacer después el análisis. También es claro que nosotros, pues en principio, pues no hemos no hemos explorado sobre todo pues temas de fabricación aditiva o robótica colaborativa, por ejemplo. Pero bueno, no hay que descartar nada. Este es un camino largo, acabamos de empezar. Insisto, el impacto en el negocio es el que te va a llevar a desarrollar una, otra u otra. ¿Cómo creéis por acabar? Lanzo una última pregunta y luego os dejo vuestros minutos de gloria para contar vuestros desarrollos. Todas estas tecnologías, ¿cómo van a modificar nuestros modelos de negocio? Hemos dicho que tenemos los retos tecnológicos sabemos abordarlos o hemos sabido hasta ahora abordarlos, pero tenemos un reto importante con relación a las personas y otro reto importante con relación a los modelos de negocio. ¿Cómo van a modificar? ¿Podéis intuir de alguna forma cómo van a modificar nuestros modelos de negocio? ¿Qué podríais decir al respecto? Seguro, seguro que sí. ¿Alguna pista o no? ¿Estamos todavía expectantes? Hombre, hay empresas de máquina herramienta ya que están facilitando otro tipo de servicios de modelos de negocio diferentes al de la compra o al de los propios servicios digamos estándares. Eso va a venir yo creo que con toda seguridad. No sé si vamos a uberizar también la máquina herramienta o cosas de estas no lo sé algunos hablan de que sí pero desde luego lo que sí va a suponer es un cambio bastante importante como concepto de empresa de máquina herramienta a todos los niveles a nivel de negocio a nivel de personas yo creo que el cambio que viene es muy importante y además es imparable por mucho que queramos creo que es imparable. ¿Queréis aportar algo a alguno de los participantes en cuanto a modelos de negocio o algo que hayáis visto y que pueda dar alguna pista? Sí, yo coincido totalmente y añadiría quizá que no va a ser fácil monetizar estas cosas nosotros la experiencia que tenemos desde hace unos años es que venimos ofreciendo servicios de valor añadido importante al cliente hace ya mucho que no te compraron una máquina de forma estándar nadie el perfil del fabricante de máquinas de herramientas del País Vasco es alto valor tecnológico dar soluciones te compraría una máquina si resuelve este problema que yo tengo tú te muestras o crees demostrar que eso ha aportado valor sin embargo se mantiene la transacción del negocio de te pago por la máquina yo creo que hay un reto bastante importante imaginativo no veo fácil monetizar eso y una de las posibilidades probablemente sea introducir más datos es decir introducir datos en la cadena de fabricación nos va a dar un poco pesar mejor las cosas efectivamente esto ha mejorado no es una percepción porque las percepciones son muy variables con el tiempo lo último que me ocurrió ayer es más importante que lo que ocurrió hace 10 días entonces los datos van a ayudarnos en eso yo creo muy bien pues con esto damos por concluida la mesa redonda o el intercambio de impresiones con relación a los puntos que habíamos preparado y ahora vamos a dejar 5 minutos a cada uno de los participantes en esta sesión para que nos cuenten unos highlights o aquellos temas que consideran que pueden ser interesantes para presentar empezamos con Danovat Group con Javier ¿cómo se pasa esto? ¿lo pongo el pie? ¿vale? el botón grande es para... ah, vale bueno voy a presentar un poco la iniciativa Danovat Group Digital que luego tiene su, digamos su concreción su aterrizaje en las dos marcas que representamos ¿no? que son Danovat Digital y Soraluce Digital bien en principio pues bueno lo que buscamos y creo que lo he dicho también ¿no? es aumentar el nivel la intensidad de relación con nuestros clientes partimos como veis por cierto este es el puntero el botón gordo es el vale eh partimos bueno de fabricante de máquinas pero vamos escalando vamos escalando en grado de especialización vamos escalando en mal añadido y vamos escalando sobre todo en la intensidad de la relación con nuestros con nuestros usuarios de máquinas pasamos a aplicaciones de máquinas a proyectos ya en mano con una con una pieza con algo muy concreto y luego ya terminamos en estos servicios avanzados que entendemos que estas tecnologías 4.0 pueden facilitar el output de todo esto bueno el output de todo esto es un equipo de trabajo que llamamos DG Digital Danoa Group Digital con una propuesta de valor soportada fundamentalmente en personas y colaboraciones e infraestructuras ¿de acuerdo? la propuesta de valor esto es Danoa Group Digital Danoa Digital DG Digital una suite de cuatro utilidades Smart HMI Intelligent Components Control System y Data System desarrollo los cuatro brevemente Smart HMI la forma en la que nos comunicamos con la máquina la forma en la que a través del control numérico que sigue siendo no sé que será dentro de unos años pero hoy es el control numérico es el que nos da el interfaz con la máquina entonces personalización HMI hacerlo más friendly más amigable incorporando también desarrollos propios que faciliten la usabilidad de nuestras máquinas Intelligent Components bueno componentes inteligentes fundamentalmente desarrollos también inteligentes novedosos entre ellos pues aquí destacamos pues el estabilizador de vibraciones no el 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 que llamamos nosotros que bueno que tuvo cierta repercusión en el mundo de la máquina herramienta por ser un elemento que detectaba y eliminaba el chatter en máquina la parte de control system la parte control system opera conectividad y integración de nuestras máquinas en líneas de mecanizado y luego el ámbito en el que probablemente más hayamos desarrollado o más tiempo hayamos invirtiendo y más recursos es en toda la parte de data system que básicamente es la máquina emite una serie de datos constantemente funciona tres turnos al día veinticuatro horas etcétera todos estos datos se recogen en cloud se computan se analizan y de ahí lo que se trata es de sacar de extraer la información necesaria para bien canalizada ser capaz de ofrecer un servicio un servicio que vaya en la mejora del proceso la mejora del producto la eficiencia energética etcétera soportado en persona lo hemos hablado en la sesión anterior lo hemos hablado aquí ahora en esta pequeña entrevista estamos muy preocupados por los skills por las necesidades de personas que van a ser las conductoras de todas estas tecnologías y las implementadoras de esas tecnologías tenemos relaciones con universidades tenemos también algunas iniciativas como el apoyo del máster de EMU o una escuela taller propia o apoyo a tesis doctorales estamos muy preocupados por el tema personas y luego este mundo si algo nos está enseñando es a colaborar lo han dicho antes también colaboraciones desde pequeñas empresas como Savi Data System pequeñas startups de 6-7 personas grandes gigantes como Siemens o Schaeffler y luego también unas infraestructuras que nos permitan probar nuestros desarrollos y luego también en esas colaboraciones también las empresas de nuestro entorno muchas veces auspiciados por proyectos de la administración en este caso el coma permite a empresas del entorno que en principio pues no tienen una relación directa ser capaces de pues traccionar un proyecto en este caso de desarrollo de Smart Factories para desarrollo de Smart Services ¿de acuerdo? y esto es básicamente lo que hacemos muy bien yo creo que has dado un barrido bastante global de todos los ámbitos de actuación que tenéis muchísimas gracias Javier damos el paso a Equin que como decían ellos no están centrados tanto en el producto sino en lo que es la fábrica digital y fábrica 4.0 adelante gracias Patricia bueno primero gracias a todos por haber venido y gracias a la organización también por habernos invitado es un honor estar aquí representando a Equin a nosotros nos gustaría contaros una experiencia concreta bueno primero para que sepáis porque Equin quizás para los que no conocéis Equin es una empresa cooperativa ubicada en Amorevieta que decimos que es partner global dando soluciones a nuestros clientes en soluciones de brochado y laminado para los sectores de automoción aeronáutica y energía somos 400 personas y tenemos cinco plantas tres de ellas en el exterior nuestros clientes ya nos venían ya nos venían ya diciendo que el 50% de la inversión en brochado era herramienta gasto en herramienta entonces ya veníamos nosotros pensando cómo poder optimizar la vida de esa herramienta teníamos algunos sistemas en los que con la medición de los motores y bueno las presiones hidráulicas monitorizábamos el consumo pero la mayor parte de las máquinas tenían varios puestos de trabajo entonces no podíamos monitorizar independientemente el esfuerzo de brochado que a nuestro parecer era lo más importante en este en este ambiente para los que no conocéis el el proceso de brochado a ver si consigo apuntar con esto bueno esta sería la brocha y la herramienta y esto serían las piezas las piezas ya mecanizadas el proceso mecanizado o sea el proceso de brochado es un proceso de mecanizado por corte viruta progresivo es decir de una pasada de un dinámetro previo de una pasada poco a poco vamos cortando y obteniendo este perfil que veis aquí son ciclos de 20 segundos y tiradas series el cliente bueno la actividad de KIN el 80% es fabricación de herramienta y el 20% es fabricación de máquina de herramienta luego le damos la solución completa al cliente el cliente nos dice queremos obtener este componente y nosotros le buscamos la solución en cuanto a herramienta y máquina para darle esa solución en ese impasse en el que estábamos viendo cómo optimizar la vía de la herramienta por puestos independientes tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto del gobierno vasco en el que participaban varias empresas y varios centros tecnológicos y tras varias semanas de bueno de darle vueltas a la cabeza junto con IDECO desarrollamos un sistema ciberfísico que es a ver si apunta bueno sería la parte la pinza la pinza sensorizada que veis ahí que es la que amarra la herramienta y soporta toda la atracción de mecanizado conseguimos sensorizar esa pinza en este caso se ve una pero bueno ya veis que hay hueco para otras tres para otras dos y el resultado obtenido fue esa gráfica de ahí donde éramos capaces de identificar todos los dientes de corte de la herramienta aparte de a todo esto bueno teníamos ya la captura de datos hecha luego a la máquina le integramos una plataforma de Edge Computing que obtenía capturaba todos los datos los filtraba los datos de esta sonda en concreto de este sensor y todos los datos de PLC que viéramos convenientes y luego los enviamos a una plataforma cloud en este caso de Xavi donde tenemos la capacidad de analizarlos como como valores a destacar en este proyecto por un lado serían la ventaja competitiva nada más acabar este proyecto estamos en una batalla comercial con un competidor nuestro alemán y este este componente fue determinante para para llevarnos un proyecto que nosotros consideramos estratégico por otro lado nos permite crear nuevos valores o sea nuevos servicios desde el punto de vista de sobre todo de SAT que ya no sea el cliente nos llama tengo un problema ven aquí no ya somos capaces de monitorizar periódicamente las condiciones de máquina de nuestro cliente y nosotros en cuando vemos algo raro le llamamos y por otro lado esa cantidad de datos nos da opción a optimizar nuestro producto desde el punto de vista de diseño de herramienta y desde el punto de vista de dimensionamiento de máquina muchas gracias efectivamente el ejemplo del proyecto que ha presentado es un etorgai ahora se llama Nasitec en el que participaban entre 20 empresas del país vasco fabricantes de máquinas de componentes herramientistas cada uno haciendo pequeños desarrollos 4.0 pero concretos y exitosos la verdad damos el paso a una letra de opción otro fabricante de máquina herramienta que también tenéis unos trabajos no sabía cómo titular esta presentación yo creo que tú lo has dicho muy bien esto va de colaboración lo que vamos a ver ahora mismo es el historial de los últimos cuatro años de ONA colaborando con los centros tecnológicos y con otras compañías realmente entonces quizá si conseguimos pasar nosotros empezamos por poner una fecha hace cuatro años con un proyecto europeo que iba fundamentalmente de estudiar nuevas oportunidades de negocios en torno a servicios monitorización de datos analítica de datos el proyecto este Prosecco con nombre de vino italiano y además internamente alineamos todos nuestros desarrollos para que de alguna manera diéramos soporte a este proyecto esa estrategia a veces le dicen que no es muy positiva que es yo quiero que mi máquina esté preparada para una estrategia un poco reactiva de la cual estamos saliendo hay que ir un poco más allá desarrollamos el CNC durante estos cuatro años a unos niveles como nunca habíamos visto nuestro generador de electrorosión ya es totalmente digital podemos actuar a cada nivel de descarga y teníamos una experiencia importante trabajando en proyectos llave en mano en el área de automatización juntando todo esto tuvimos la oportunidad de participar en este proyecto sistemas ciberfísicos para pequeña y mediana empresa antes habéis visto este logo ya vais a ver muchos logos yo creo el tema de la colaboración es patente y de esta manera trabajando con IDECO accedimos a la plataforma de Xavi y generamos esta primera implementación de una nube en la cual se ven máquinas de electrorosión el principal trabajo en esta parte fue definir para el mundo de la electrorosión cuáles eran los 30 50 parámetros más importantes o más interesantes que podían generar negocio en el futuro tampoco muchos porque luego igual hay que pensar en dónde se meten dónde se registran cuánto cuesta eso hay que pensar en el coste que va a tener todo eso y tan poco o pocos para que no tenga sentido una vez que tienes el registro de datos una vez que tienes el registro de datos lo primero que te preguntas es qué quieres hacer o qué se puede hacer con eso y este es el elemento diferencial de otro proyecto la CITEC estratégico Insights la palabra es muy buena porque es un poco cómo escuchamos a la máquina qué percepciones nos está contando que no habíamos tenido antes y aquí también accedemos a otra plataforma de monetización la plataforma de en principio trabajábamos con Tecnalia pero ahora se ha generado una startup hay una colaboración con Spiro y trabajamos con Vixion son un poquito diferentes yo creo que en la plataforma de Xavi nosotros vamos a la plataforma y estamos como un fabricante más de máquinas herramienta en esta plataforma ellos vienen un poco hacia nosotros y generamos dos modelos diferentes que nos gustaría testear una vez más también está aquí el proyecto europeo dándonos un poco el paraguas de la avanzadilla de dificultades que podemos encontrarnos y demás y a partir de aquí si pasamos de pantalla antes estaba comentando que era muy importante para nosotros el tema de Data Analytics porque probablemente era uno de los campos que al que hoy le veíamos más futuro y esta es una experiencia dentro del mismo proyecto Insight en la cual colaboramos con la Universidad del País Vasco en el Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica de la cual es una institución en la que estamos muy implicados nosotros ahora y la idea aquí era generar un nuevo sensor un sensor indirecto que consiste en medir el espesor de una pieza según vamos cortándonos sabemos qué espesor de pieza tenemos en el sector aeronáutico es muy típico seccionar un tipo de anillos en los cuales el espesor no es constante y además no solamente no es constante sino que tiene unos cambios abruptos de espesor con lo cual es muy posible que se rompa el hilo y se generan unas dinámicas improductivas trabajando con analítica de datos del origen de todo el proceso de transición que es la tensión y la intensidad la descarga en sí misma generamos un buen volumen de datos de alta frecuencia usando sensores de laboratorio por un lado y por otro lado usando nuestro propio data tracer que es el sistema interno que permite analizar las descargas y con el cual se mueve la máquina la sorpresa fue que usando técnicas de deep learning éramos capaces de detectar con tres milímetros de anticipación cuando se iba a producir un cambio brusco de espesor esto tiene una lógica física detrás en la cual no habíamos caído y es que el hilo está rodeado de un baño que sale de una boquilla que tiene un diámetro de tres milímetros y un sistema entrenado para ver una señal de altísima frecuencia muchos datos es capaz de ver pequeñas variaciones de presión en el líquido que nos adelantan que va a haber un cambio de espesor este tipo de correlaciones que no sabemos cuantas hay es el tipo de correlaciones que nos gustaría estudiar y que antes comentaba y finalmente todo esto lo hemos llevado a a la EMO es un evento de primer nivel como has comentado antes es probablemente el número uno y hemos presentado no solamente la parte de producto los servicios asociados al producto sino también en la parte derecha inferior podéis ver la parte de la empresa implicada en generar una nueva oportunidad de negocio que llamamos onas marcones de la cual hemos hecho unas dos o tres aproximaciones primero y estamos pensando ahora en desarrollar sobre todo el mantenimiento proyectivo creo que tenemos que dejar aquí muchas gracias genial muchísimas gracias y antes de los aplausos nos queda Ingetim estamos fuera de plazos pero vamos a dejarle Ingetim que nos haga una pequeña presentación de que es lo que ellos están desarrollando bueno me voy a dar me voy a dar prisa mi nombre es Luis me he presentado antes y Ingeteam bueno por quien no nos conozcáis principalmente estamos venimos del mundo de la generación transporte y consumo de energía eléctrica y energías renovables eso es un poco nuestro campo de actuación entonces una de las primeras preguntas que nos hacen es que pintáis vosotros en máquina herramienta no los que ya nos conocían entonces bueno pues esta presentación trata de explicar eso entonces Ingeteam básicamente lo que ha hecho ha salido aquí varias veces comentado por varias personas un poco a la hora de abordar y esta oportunidad conseguir que sea real y sólida de tal manera que pueda sacar al final un negocio monetizado y no sea abrir problemas o frentes de fallos que no tenías pues es importante la cooperación entre empresas en nuestro caso hemos cooperado haciendo más o menos la tecnología que ya teníamos aplicada en el mundo eólico y bueno y ya teníamos muy consolidada pues la hemos trasladado a casos de máquina herramienta cooperando o trabajando conjuntamente con Danovat entonces esto es un poco los productos o las plataformas que estábamos aplicando desde hace años en eólica para temas que ahora se llaman industria 4.0 y el resultado de esas tecnologías se ve en ese armario que tiene dentro la electrónica de Ingetean y básicamente es con lo que se está haciendo la monitorización de algunos casos de uso que han salido aquí de máquina herramienta esto ha sido dentro de dos proyectos que están ahí arriba coma y CPS 4SME y que cosas tangibles se han conseguido se ha conseguido en el caso que ha comentado Javier el DAS Dynamic Active Stabilizer entonces ¿qué aporta Ingetean? Pues Ingetean aquí no ha aportado innovación la innovación es del grupo Danovat y Soraluce apoyado en IRECO simplemente hemos sido una palanca tecnológica de aseguramiento de éxito nosotros no tenemos el nojo de máquina herramienta ni es nuestro propósito sino estamos dentro de la palabra que ha salido aquí varias veces colaborar no intentar esto es muy grande y tienes que ser bueno no solo en la idea sino en que esa idea vaya algo tangible robusto y que funcione entonces ese ha sido nuestro papel y en el otro proyecto que hemos participado es en la parte de Condition Monitoring que básicamente es nosotros lo que sabemos hacer pues aportarlo a la foto y viene explicado en la siguiente transparencia que básicamente es un poco facilitar la recogida de la información en máquina y posteriormente ya la integración con Xavi entonces al final ha sido la suma de expertise y por último bueno un poco reiterar lo mismo nosotros de donde hemos sacado esto hemos sacado de la suma de ser un poco lo he intentado trasladar y bueno es una visión subjetiva nosotros tener la empresa de mantenimiento dentro de la casa ha sido como la palanca en el caso de aerogeneración ha sido la palanca porque sabíamos identificar claramente al principio solo vendíamos producto no sabíamos ni cuando fallaba ni que fallaba ni como fallaba en nuestros clientes tampoco cuando como el mundo es un mercado internacional para cosas básicas obviamente no nos llamaba había empresas en los países destinos que directamente cambiaban piezas o hacían el mantenimiento entonces la visión de la empresa de mantenimiento nos ha permitido distinguir en las tareas de mantenimiento esto que parte es bastante fácil o bastante mecánica a cuál es la que realmente el cliente final no va a tener en su país destino suficiente expertise y va a recurrir a ti si aciertas en las predicciones de mantenimiento predictivo entonces básicamente esto nos permite cerrar el círculo estamos como vendiendo producto y dando servicio y lo hemos digitalizado y esa tecnología de digitalización y control de máquina eléctrica directamente pues cooperando con gente del mundo de la máquina herramienta hacemos de palanca y eso es todo muy bien pues ahora sí que podemos aplaudir a los cuatro participantes gracias